Hola, ¿qué tal? Hoy toca Noche de Juegos y me acompañan empezando desde mi extrema derecha, Vargo, Gretel, Importado desde Hungría, El Terror, El Enfermo, Lili y mi hermanito Jero. Vamos a jugar Seven Wonders y a ver qué tal nos la pasamos con este juego que tiene mucha fama y renombre. Los componentes del juego son tres mazos de cartas, uno por cada era, que son las rondas del que dura el juego, están marcados claramente en la carta. También cada jugador tiene su tablero, el cual representa a su civilización y a su maravilla. Además está el dinero, que se representa con monedas de 3 y de 1, y los tokens militares que son de derrotas y victorias, van a cambiar de acuerdo a la ronda. Antes de iniciar el juego necesitamos retirar de cada uno de los mazos las cartas de acuerdo al número de jugadores que tenemos. Por ejemplo, si vamos a jugar cinco, en las cartas podemos ver en la parte de abajo que dicen seis o siete. Dependiendo del número de jugadores en la mesa, es las cartas que vas a tener que sacar para construir el mazo. Adicionalmente, en el mazo de la tercera era, se tienen que agregar estas cartas moradas de gremios. Las reglas nos dicen que de acuerdo al número de jugadores se deben agregar ese número de cartas más dos. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo cinco jugadores, vamos a agregar siete cartas al mazo de la tercera era, se revuelven y ya quedó listo. El tablero se divide en las siguientes partes. En la esquina superior izquierda está el recurso básico de nuestra civilización y debajo tiene las tres etapas de nuestra maravilla. Cada una de estas tiene un costo que está indicado del lado izquierdo y cada etapa tiene una bonificación. En el juego hay seis tipos de cartas. Cuatro son de edificios o estructuras que tienen que ver con el desarrollo de la civilización y dos son de recursos. En este caso, por ejemplo, las rojas son de estructuras militares, las grises son recursos de lujo, las cafés son recursos primarios o básicos, las amarillas son de comercio, las verdes son de desarrollo científico y las azules son de edificios civiles. Cada una de las cartas nos indican los beneficios que proporcionan al jugador, en la parte inferior izquierda nos indica el nombre y en la parte superior izquierda nos indica su costo. Las cartas tienen distintos costos, son los recursos que nos van a pedir, algunas piden dinero o algunas piden algún tipo de recurso en específico que pueden ser de lujo o pueden ser básicos o combinaciones de ambas. Bueno, entonces, turno uno, vemos nuestra mano, eligen una carta. Una carta que pueda bajar, ¿no? La bajas, pero una que puedas usar. ¿Nomás una? Sí. ¿Cuántas veces? Primero turno. No, para la derecha. Izquierda. ¿Ah, las tenemos que pasar? Sí. Bueno, ponlas aquí ahorita para caernos. Entonces, lo dije clara y como diez veces. Yo decido agarrar una carta, en lugar de comprarla, puedo decir, la voy a descartar y eso me va a dar tres monedas. Ah, ok, ok. Sí. Claro, bajas una fea que no te sirve. Exacto. O te digo, o si quieres construir la maravilla, directamente se va abajo del tablero y no la tienes que revelar. Y pagas lo que cuesta, así indicas ya que construiste la etapa de tu maravilla. Pero, ¿cuál es el costo de la maravilla? ¿Es la última casilla? No, no, la primera. ¿Cuáles son tres? Una, dos, tres. Estas son tres monedas y si mi carta cuesta más que tres monedas. No puedes. Pero bajaste y no te digo. Ok, ya no tiene precio. Ok, créate. No es lo que dice. Es como Mastercard. Se pone ahí en tu esquina. Ya tienes piedra entre tus recursos. No, ponla así y te revienta la esquina. Abajo, que queda abajo, exacto, para que vayas viendo lo que tienes disponible. Ok. Barro. Cinco monedas. Quédate de todas formas. ¿Me voy ganando cinco monedas cada rato? No, ese ya sé, o sea, ya la quemaste. Ya la quemaste. Y entonces tú vendes, ¿verdad? Y las tres monedas. ¿Me da una moneda? Ok. ¿Me da una moneda? No, solamente es como... Yo también compré un trading post. A partir de ahora, puedes comprar cualquiera de estos recursos por una moneda a tus vecinos. O sea, bueno, en este caso conmigo no, te la perdes porque yo... Porque son recursos base, son recursos papel. Ni a mí, ni a... A Lili y a mí, pero ni tiene ni yo tengo, ¿no? Pero yo así te puedo comprar tu arcilla por una moneda y a terror te puedo comprar. ¿Y a ti no te puedo comprar? No, no. No, porque no tiene gris. El escudo, pero cuando tengas... El escudo, cuando tengas... Cuando tengas... Ya. Entonces, otra vez, agarran su moneda. Y agarran su carta. El juego empieza de la siguiente manera. Cada jugador tiene ya su tablero y recibe tres monedas y una mano de siete cartas. En esta mano podemos ver los recursos que... Las cartas que tenemos disponibles. Y como ya mencioné, el costo en la parte superior izquierda. Entonces, el jugador elige la carta que quiere jugar y pasa el resto de su mano al jugador a la izquierda. De la misma manera, los otros jugadores hacen lo mismo. Entonces, cada turno vamos a irle pasando al jugador de la izquierda las cartas que no utilicemos. Las cartas, de acuerdo a la era, llevan una dirección. En la ronda 1 van en dirección al sentido del reloj. En la ronda 2 cambia sentido contra reloj. Y de nuevo en la 3 va en el sentido del reloj. Entonces, una vez que seleccione mi carta, pago los recursos correspondientes para utilizarla. Y en el caso de las cartas de recursos, las pongo arriba a la izquierda en mi tablero. Para tener siempre a la vista disponible qué recursos hay en mi civilización. Tanto para que yo sepa lo que tengo, como para que mis vecinos lo sepan porque con ellos puedo convencer. Otra de las acciones que se pueden hacer con las cartas es descartar la carta seleccionada. Por la cual nos pagarán 3 monedas. O podemos utilizarla para construir una etapa de nuestra maravilla. Para lo cual, en lugar de abrirla, la dejaremos boca abajo y la ponemos en el tablero indicando que ya está construida esa etapa. Tenemos que pagar obviamente los recursos que nos indica, como mencioné, esa etapa de construcción de la maravilla. La ronda continúa de esta forma. Seleccionamos una carta, pasamos la mano al jugador de la izquierda. Así hasta que nos queden dos cartas. Cuando llegue este punto, solo se elegirá una y la otra se verá descartada. Y con esto terminará la ronda. Al final de la ronda, se va a hacer el recuento de las victorias militares. Esto es, tú ves contra tus vecinos, a los dos lados, quién tiene la mayor cantidad de escudos, de cartas rojas. Si tu vecino tiene y tú no, tú recibes un punto negativo, una derrota. Y tu vecino se lleva una ficha de victoria militar que van a variar de acuerdo al turno en el que nos encontremos. Y la solución de conflictos, se compara los vecinos, vamos a resolver los conflictos. Entonces, empezamos con terror, que fue el que llevó la ronda. Compara a los vecinos. Él no tiene ejército y yo tengo ejército. Entonces, él se lleva una derrota y yo me llevo una victoria. Un punto de victoria. Greta es igual, entonces toca otra voladora. Sí, por andar robando victory points en vez de hacer los torlados. Por estar pacifista. Sí, por estar pacifista, tengo teatro. Greta, te vas a llevar, ya te llevaste uno por ganarle a Terror y te llevas otro por ganarle a Bardo. Bardo, te llevas un menos uno porque Greta no está mal. Y en Gran, él no hace nada, güey. Bueno, se atora ahí. Y por Lili no te llevas nada. Tú, Lili, como no tienes ejército y Bardo tampoco, pues están ahí los dos. Están nada más. Pero tengo. Pero Gero tiene dos ejércitos, así que ya te llevas dos. Te llevas uno. No, nada más uno de derrota y Gero se lleva uno de victoria. Y tú y yo nada más no estamos viendo así. Claro, no tengo más, güey. Estamos teniendo más. Pero sí que no más. No, no, no. No me quitas en mi otra vez. No más arena, otra lisa y te quedas sin nada. No, te llevas uno. No, porque es mi juego. Porque es mi juego. Es mi canal. Y viene la ronda número dos. Para concluir, después del conteo de victorias militares de la última era, se van a apuntar en el blog que viene incluido en el juego todos los puntos correspondientes a victorias militares. A la cantidad de monedas que tiene cada jugador, también se cuentan las etapas de construcción de tu maravilla, los puntos que te dan los edificios azules, puntos que te puede dar tener los edificios comerciales, bonos que te pueden dar los gremios y también al final las cartas verdes de ciencia. Se suman todos los puntos y así se determina el jugador que ganó la partida. Pues bueno, ya terminamos de jugar Seven Wonders, Yogarem, por un margen muy corto. Gretel quedó en segundo lugar. Casualmente. Me cansa, gansa. La verdad, estuvo muy divertido el juego. Está sencillo en cuanto a su mecánica. Digo, le agarramos el ritmo relativamente rápido, pero sí está complicado porque maneja muchos elementos de estrategia que lo vuelven... No hay una forma de ganarnos, así son varios aspectos los que hay que cuidar. Entonces, muy buen juego, la verdad, es chidísimo. Creo que hace falta comprar las expansiones para ver qué twist le puede dar, pero juegazo, me divertí mucho. Ahora, Gretel. Hola, yo exijo un recuento de votos. No entiendo cómo perdí. No hay este... No, o sea, no. Estoy en desacuerdo totalmente y voy a impugnar las elecciones. Bueno, fuera de tu desacuerdo, ¿qué te pareció el juego? Me encanta. Después de Gretel, ¡niño! ¿Qué? ¿Qué te pareció? Pues, muy entretenido este juego. Pues, obviamente, mi hermano el chambero, como siempre. El que lee las reglas, obviamente, va a ganar. Y se la sabe, y pues ya, la victoria, pues ya. Pero bueno, fuera de tu experiencia conmigo. Me gustó mucho y excelente experiencia conmigo. Amor, ¿cómo te fue? Tú no eres muy jugadora, pero ¿qué te pareció este? Interesante, divertido. ¿Te costó mucho trabajo pescarle o...? Ay, sí, un buen, no sabes. O nada más porque andabas medio despistada. Ya sabes que te apoyo en tus juegos. Yo te quiero mucho. Vamos. Pero, ¿te divertiste o no? Sí, mucho. ¿Y uno te fue tan mal? Sí, para ser mi primera vez y casi no jugar, estuvo muy divertido. Te pudo haber ido como a bardo. ¿Qué te pareció? No, quedé en último lugar, por lo menos. Sí, pero puede ser peor. ¿Y el juego, cómo lo viste? Con dignidad, el juego me encantó. Me hubiera encantado más si no hubieran empezado a inventar reglas sobre la marcha. Pero estuvo muy bueno. O sea, me encantó que, como dice José Miguel, hay varias formas de ganar. Tienes que enfocarte en algo, en una estrategia específica. Yo, por ejemplo, me traté de enfocar en Victory Points. Y pues eso provocó que me dieron todos lados pequeñas golpizas. Pero, en realidad, estuvo divertido. Yo, para la siguiente, ya le he hecho más ganas. Chilísimo. Y, Flaco, nuestro jugador de importación. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Muy buen juego. Perdí. Que lo diga en húngaro. Dilo en húngaro. Vámosme. Nah. No hay una estrategia. No hay mierda. No hay una estrategia. No hay una estrategia. No hay una estrategia. Están bien chidas las cartas. La estrategia está muy buena. No hay una forma de ganar. Hay que enfocarse, tal vez, al principio en recursos y militares, tal vez. Y puede ser como una buena estrategia para apianzarte. Está muy chido. Bien, Tojairo. Y bien, eso es nuestra noche de juegos con Seven Wonders. Espero que les sean de utilidad la breve reseña de las reglas que hicimos aquí. Y que les sea también útil ver cómo se comporta o cómo se desarrolla el juego. Este en particular a mí se me hace muy bueno por varios factores. Primero, porque la mecánica es fácil de asimilar. Aunque sean personas no iniciadas en los juegos, realmente no les toma demasiado tiempo. Unos dos o tres turnos, después de haber explicado las reglas básicas, como pudieron ver, y empiezan a entrar en la mecánica muy fácilmente. Entonces, es un juego ágil para gente no muy adentrada. Además, dos, es muy cordial, por decirlo de alguna forma. O sea, te sirve para una mesa con jugadores que no se pongan muy intensos. Vaya, si tienes a alguien que empiece a subirle el tono, que empiece a ponerse muy competitivo, que se empiece a poner agresivo con otros jugadores. Este es un juego muy relajado. Es un juego donde no tienes que agredir al oponente para ganar. Donde la victoria no depende de un solo factor y sobre todo que sea un factor de conflicto. Entonces, sirve mucho para tener una mesa, un ambiente relajado. Y además, tercero, un punto muy importante. Hay pocos juegos para muchos jugadores que no sean party games, que no sean juegos nada más de echar relajo y reírse. Está bien tener esos disponibles, pero cuando el interés es jugar una tarde concentrados, con un ambiente más enfocado en el juego y no en echar relajo, esta es una opción muy buena. Realmente hay pocos juegos que sean para esa cantidad de jugadores y que funcionen bien. Que no se vuelvan muy largos los turnos, que la gente no se disperse, que las mecánicas sean complicadas o aburridas. Este es un juego dinámico, fácil de entender, agradable y que sirve para muchos jugadores. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, regálame un pulgar arriba. En los comentarios, ya sea aquí mismo en YouTube o en las redes sociales donde lo hubieras publicado, déjame tu opinión, alguna duda que tengas al respecto sobre el juego, o tus sugerencias o peticiones de juegos que quieras ver reseñados en mis noches de juegos. Entonces, si lo tengo disponible en mi colección, lo puedo programar para ver con quién de mis amigos funciona ese tipo de juegos, que es parte de lo que me interesa. Que veas el tipo de mesa, el tipo de jugadores que son adecuados o que les funciona bien, alguno de los juegos que tengo aquí disponibles. Suscríbete y activa la campanita si quieres enterarte cuando salen mis nuevos videos. Sígueme en redes, en Facebook y en Instagram, enfermo por los juegos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suelve bien! ¡Grethel no se ve súper pequeña! ¡Alto! ¡Grethel está súper pequeña! ¡Eh! ¡Toma dos! ¡Derecha, vete la sala! ¡Dios, bien! ¡Pero no, pero se corta!